De que el chico que no firme su contrato no va a los Juegos Olímpicos, entonces no va a Valentini, ¿no? Pero digo, para cederlos a aquellos, sí, cederlos a X. Los tiene que ceder. Exacto. Bueno, dame terceros. Rivales que pueden... Porque por ahí te toca un tercero fácil. Yo estaba mirando ayer, había un grupo que tiene... El segundo tiene 5 puntos. Cualquier tercero... Bueno, el grupo de San Lorenzo, el segundo tiene 4 puntos. Pero cualquier tercero que te toque es el favorito de Boca. No, yo sé. Pero bueno, el Boca es una valla más. El Boca estudiante no sé si es el favorito de Boca. Dame, a ver. Bueno, el grupo A de Copa Libertadores tiene como tercero a Colo-Colo. Que ayer empató en Lima, lo perdía 2 a 0, le anularon el segundo gol a Alianza Lima. Y terminó faltando 1 a 1, terminó con 9. Tiempo con 10 y sobre el final le echaron a... Juega mal, mal, mal. Pero Colo-Colo. Hay que respetarlo, Colo-Colo. No, Colo-Colo tiene historia, tiene Navidad y tiene jugadores importantes, pero juega mal. Ayer le hicieron un gol insólito. Sí, sí, sí. Insólito. Bueno, entonces puede ser Colo-Colo. Colo-Colo que ya jugó 5 partidos. Le queda uno solo. En el grupo B... ¿Y puede ser que alguien lo pase? Y Alianza Lima. Porque la tabla tiene a Cerro Porteño segundo con 5, que todavía tiene que jugar un Fluminense. Colo-Colo con 5, que tiene un gol menos de diferencia. Y Alianza Lima que tiene 4. Bueno. El grupo B... O sea, también te puede tocar Cerro Porteño. Sí, de este grupo te puede tocar cualquiera. Porque está, salvo Fluminense, porque está muy peleado. Ese grupo no sería grato que le toque. Más allá que vos... ¿Ese grupo? ¿Vos decir que sí? Alianza Lima no... Alianza Lima no gana un partido de Copa Libertadores desde hace... No, empató 4 y perdió 1 en esta edición. No, no gana nunca. 21 partido que no gana. No sé cuántos años. Bueno. 21 partido directivo. Entonces yo creo que va a ser Colo-Colo o Cerro Porteño. Si bien no están en un gran momento, son equipos de cierto... De prestigio internacional. Cerro... Claro. Tiene presupuesto Cerro además. Sí. Bueno. B. Grupo B. Grupo 2. El equipo del profesor. No puedo... No le gana a nadie. No le gana a nadie, pero yo si soy de Boca no lo quiero tener, ¿eh? No quiero viajar a Guasaquil. No quiero viajar a Guasaquil. ¡A Guasaquil! No quiero viajar a Guasaquil. Bueno. No es la altura. Yo no lo elegiría. Se traigan la altura. Pero por eso, digamos, ¿qué es el inconveniente de Guasaquil? No, a mí me parece que es un técnico complicado. Dos puntos tiene. ¿Cuántos puntos tiene? Dos puntos. Dos puntos tiene. Hace una semana que... No, pero ¿cuánto hace que... Eh, dos puntos tiene. Hoy juega... ¿Cuánto hace que asumió? ¿Cuánto hace que asumió? ¿Y tres partidos? Pero ni... Pero ni... ¿Qué van a decir de algo del barrio? No te lo voy a decir. Ustedes ven en la esquina. Pero Barreto... Por más que... ¿Qué partidos son dos? No, pero escucha... Escuchame, Barreto. Tres semanas. Pero Barreto, no importa. ¿Vos vas a pensar que el entrenador lo hace ganar? Yo creo que sí. Tiene el mismo plantel. Yo creo que sí. No, dos puntitos tiene. Garibor la rompe. Él dijo que el equipo iba a enamorar a la gente en el futuro. Bueno. Y bueno, va a ser partido. ¡Se van a enamorar por mi papá! Hoy juega con San Pablo. En Brasil. ¿San Pablo qué punto tiene? ¿Cuánto? En San Pablo ya está clasificado. ¡San Pablo está duelo! O sea, el único que puede ser tercero es Barcelona. ¿Barcelona o Cobresal? Dámelo, dámelo. Cobresal tiene un punto. Dame el profesor. Y se enfrenta en el campo. En la última. Cobresal en Calama. Por favor. Dale, ¿qué otro? El grupo C. No se puede decir nada, Gustavo. Bueno, acá el tema está más complicado. ¿Por qué? Porque está la postergación del partido con estudiantes. Destrongue ganó ayer y ya se clasificó. No, es una máquina. Yo no lo quiero enfrentar a Destrongue. Yo te adelanté. Ya está clasificado. La federación brasileña suspendió dos partidos de Brasileira o dos fechas. Parece que va a jugar en Cuyabá, Gremio e Inter. Sí. Pero a mí me cuentan que los clubes todavía no aceptaron. ¿No querés sacar de la Copa? No, yo no los quiero. Yo tengo una información de que los clubes están metidos, tanto los dirigentes de Inter como los dirigentes de Gremio, en la asistencia. Son ocho grupos, ¿no? Porque si en cada uno te va a interrumpir y me sabe cuándo llegamos, ¿no? Bueno, por ahora en el grupo C tercero es Estudiantes, pero es un grupo que todavía le falta mucho. Hoy es Estudiantes. Hoy es Estudiantes. O Gremio puede ser. Ahí tenés una piedra en el zapato. Hoy Gremio está último. Ahí tenés tres puntos, pero jugó tres partidos. Sí, pero Gremio le ganó a Estudiantes en La Plata. Sí. Y tiene a Renato Portaluppi. Sí, en América. También. Y buen plantel. Grupo D, Universitario de Perú por ahora, tercero. Papona, dámela. Jugó cuatro partidos. Universitario juega de local de Botafogo, que es segundo con seis. Liga de Quito tiene cuatro, está último. En el Liga de Quito es increíble que esté último. Sí. Está mal, mal Liga de Quito. Después se fue el TEN, después se fue el Sube el Día. Sí, es un rival que... Tampoco me gustaría jugar porque es a la altura. No, es un rival incómodo. Aparte el viaje, largo. Guayaquil no es tan largo. Se define afuera. Se define de local, el de Libertadores. Quito no, Quito, ¿cuánto es? No, define de local de Sudamericana. Ah, sí, termina a Boca en la Boconera. El de Sudamericana, el tercero de Libertadores juega local, primer partido. No tiene nada que ver que venga de Libertadores. Bueno, mirá, mirá. Es rarísimo. Es rarísimo. Yo pensé que era al revés. Es muy raro eso. ¿Por qué es eso? Siempre es así. Y no sé, está en el reglamento. No tenía de Quito al revés. Qué raro que sí. Debería ser al revés, ¿no? Me da la idea. La ventaja para el equipo que viene en la competencia mayor. Claro, debería ser al revés. Bueno, vamos a terminar con la tabla. Vamos a chequearlo. Te lo digo. Bien. Grupo E. Tercero es palestino. Ya se jugó la quinta fecha del grupo E. Bolívar tiene 10. Flamengo 7 más 4. Palestino tercero 7. Menos 3. Pará. Dame eso porque... El funcionario ya está fuera. Mirá si te toca a Flamengo. Y Flamengo-Palestino de este grupo. ¿Cuándo juegan? Pero se enfrentan en la última fecha, el 28 de mayo, Bolívar con Palestino en La Paz y Flamengo de local de millonarios. Entonces, Palestino. Dámelo, papita. Dámelo. Palestino. Dámelo. Sí, sí. Dámelo, Palestino. Bueno, y el grupo F, si se da la lógica, San Lorenzo va a quedar segundo. De hecho, ya es segundo por diferencia de goles. Independiente del Valle. Independiente del Valle o Liverpool. Ah, me parece que Independiente... A ver. No, sí, sí. Independiente del Valle, local con Liverpool. Independiente del Valle es un equipo muy liviano. Sigue poniendo el argentino de Andolfi a hoyos de 9 y le tira pelotazos. No cabeció ni en el boliche. Nunca. No lo puedo creer. Además no juega como en Talleres. No lo puedo creer. Pero ¿cómo le vas a tirar el 9? El pelotazo contra Gómez. No gana una. Contra Romano. No gana... Gandolfi, mirá el partido. Sí, perdona. ¿Qué más? Bien. Nos queda el grupo G. Por ahora, tercero Rosario Central. Ese es bravo. Con mucha chance de ser tercero. Ese es bravo. Que no te toque ese, eh. Ahora en la última, San Lorenzo, va a San Pablo. Ahora estamos en otro grupo. Y la de la pasada me quedé. Por otro grupo. Ya terminé. Pasamos de grupo, ¿no? Pero lo viste adentro. ¿Por qué no propone... Estás escuchando por LAP, hay delay. Lo estás escuchando por LAP, ¿no? En la radio. Propone que juegue independiente por los equipos de Porto Alegre. Que es el rey de Copa. No, no. Pensalo. Pensalo que es una buena idea. Escriben de Brasil. Escriben de Brasil. Gremios juegan en Curitiba y empiezan a tener el viernes recién. Pero te lo acabo de decir que juegue en Curitiba. No, no. No llegó todavía. Porque le estás escuchando. Tiene un minuto de... Está en el exterior. Está en el exterior. Y están ahora, están en Tailandia. Tendría bueno que le hablen a... El presidente de FIBA para que independiente juegue porque juegue más campeón de América. Una plaqueta tan preparada. Por favor. Si tiene que ir a Gremio, tiene que jugar independiente. Y el último. Grupo H, Libertad, seguramente va a ser tercero. Libertad. ¿Te gusta Libertad? Bien. Libertad. Con Rivas para ir a los dos partidos. Vamos, con Rivas Rosa, Gustavo. Por favor, dame esa lata. En Rodó, conseguís todos los productos y modelos DREAN con los mejores descuentos y beneficios. Te esperamos en Rodó. Boedo 1050 y sucursales. Rodó presenta a Guillermo Salatino. Hola, Guille. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Mirá, fui a verla jugar. Tenía dos colitas de caballo. La raqueta era más grande que ella. Una negrita, feísta. Que no podía con su alma. Pero jugaba como los dioses. Tenía un revés, que era una maravilla. Estaba jugando contra Patricia Taravilla. Se viene marcarlo porque fíjate que el otro día, cuando Nacional empata con River, el 2-2, también se habló de derrota. Hay partidos que, aunque no lo digan al resultado de esta manera, lo que significó fue que Boca se fue con las manos vacías. Mirá, arranco por tres noticias que son actuales y después nos metemos en tu pregunta y en el partido. Primero quiero decir que Nicolás Figal se está haciendo estudios en este momento. Que ayer se fue con un dolor fuerte en la zona del tendón de Aquiles. Y que hoy a la mañana, como persistía el dolor, lo mandaron a estudiar. Segundo, que Nicolás Medina ayer salió de la cancha de una manera muy poco habitual. Fueron a buscarlo en el carrito, pidieron autorización, lo sacaron por la tronera y directamente al hospital británico. Escupía sangre, tiene una contusión pulmonar, tiene que estar 48 horas en reposo. Y ahí después hacerse estudios para ver qué significó ese golpe y cuál es la evolución de ese golpe. Lo de Paul Fernández me parece que tiene que ver más con el cansancio y con alguna molestia, pero nada demasiado grave porque la idea es que Paul pueda estar el fin de semana. Dicho esto, Gustavo, la sensación es de bronca absoluta. Si tomamos dos de los tres mejores partidos que Boca hizo en el semestre, estudiantes y el de ayer, en los dos últimos, no cuento River porque Boca lo ganó y fue un gran partido también, se fue con las manos vacías. Con estudiantes después hacer un desgaste de más de 60 minutos y de ser absolutamente protagonista del partido, con la jugada de Lema que cambia la historia, vienen los penales, Boca queda afuera en semifinal de Copa de Liga. Ayer Boca hizo un partido muy completo desde el juego, muy completo de los volantes de la mitad de la cancha, con llegada, con circulación, con dinámica, con intensidad, con recuperación. Le faltaba un poquito de efectividad, es cierto, pero fijate que en la última del partido, Boca toma una decisión conceptualmente errónea y lo paga demasiado caro. Por eso hablo de bronca. Anoche me quedé hablando con varios protagonistas cuando terminó el partido, tarde, y claro, viste que al fútbol es más lindo analizarlo desde el buen juego. Viste que en general se pondera a los equipos que juegan bien. Y como Boca hace rato no jugaba bien, y ayer la gente vio buen fútbol, por momentos se rompía la mano aplaudiendo. Ahora estos protagonistas me decían, al fútbol se juega defendiendo y se juega atacando. El que cree que el fútbol solo es para líricos se olvida de la mitad de la biblioteca. Y fíjate que ayer a Boca el partido se lo empatan sin uno de los jugadores más inteligentes que tiene el plantel, que es Paul Fernández, y no es una casualidad, porque con Paul en cancha seguramente no iban a buscar siete futbolistas al área rival y Boca no padecía esta circunstancia. A veces tenés que tener jugadores de experiencia, jugadores que sepan marcar los tiempos, porque los pibes juegan bien, pero también los grandes tienen que acompañar. Ayer fue Lema, que es un jugador de experiencia, con Agríncula, los dos en la última jugada, sonriendo, a ver si Boca metía el segundo. Y hacer dos a cero, o uno a cero, ayer era lo mismo, lo mismo. Y fíjate que esto que estoy contando yo, Romero lo expuso en conferencia. No, lo dijo Martínez, lo dijo Romero, lo dijo el plateísta, el que fue a la tribuna, nosotros. La verdad que todos coincidimos. Pero cuando te pasa a Usa en un partido... No, hay que aprender. Fíjate esto, te pasó, y hablo de mal retroceso, de ejecuciones malas en defensa, de malos movimientos defensivos. Partido contra Invincia allá, el gol de Andrade... Andrade, y menos mal que Andrade se sacó la camiseta, porque no sé qué pasaba. Te digo, era un papelón. Este día, primeros errores groseros. Borja empieza a ganar el partido en Córdoba por una mala ejecución en defensa. Totalmente. En fortaleza ya, error defensivo. Bueno, claro, el resultado de esta etapa. Atlético-Tucumán, error defensivo. Lo que le pasó a Boca con River, de quedar tres contra dos a los quince minutos, insólito también. Pará. Lo que quiero saber, porque hemos hablado mucho de Boca, ¿cómo está Medina y cómo está Figal? Repetímelo. Se están haciendo estudios los dos. A ver, Medina se hizo estudios anoche, directamente fue al hospital. ¿Por qué? Porque los médicos, lógicamente, cuando vieron que el jugador escupía sangre, se asustaron y lo mandaron en ambulancia directamente para que vaya al británico. Lo que dice el estudio es que tuvo una contusión pulmonar, un golpe fuerte en el pulmón y le dieron 48 horas de reposo. Medina no puede hacer absolutamente nada. En 48 horas se tiene que volver a estudiar y ahí ver si está para entrenar normalmente o no. Yo creo que ya para el viaje del fin de semana, Medina no va a estar. Y Figal ahora se está haciendo estudios porque tiene un dolor. Ayer cuando salió de la cancha se vio caminando normal, creía que no era nada, pero hoy amaneció con dolor. Entonces le están estudiando la zona del tendón de Aquiles. Viste que el tendón, Gustavo, no te avisa. Los médicos ven si está débil, si está finito, si en algún momento se puede cortar, pero no te avisa. Y la verdad es que el dolor le da fuerte. Por eso ahora, en este momento, Nicolás Figal se está haciendo estudios. Bueno, abrazo grande. Ya vuelvo. Le agradezco a DirecTV, que se portó muy bien, viste que teníamos ayer de ver el partido en la aplicación. Y me ayudaron a ver a Boca. A ver a Boca, vi Independiente del Valle con Palmeiras y además escuché la radio. Buen trabajo hiciste, eh, Gentili. Todos, todos. Linda Previa. Y Balazone, buena Previa. Linda Previa. Bien Sosa. Bien Arevalo. Bien Cristian Baglietto. Fernando I. Fernando I, el rey. ¿No? Toda la información al momento, querido. Eh, y Arroch, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo. Buen melodía. ¿Cómo andan? Bien. Hace calor en el estudio, ¿no? Sí. No, Pato. Pero hace un calor porca a veces visto, tenía mucho frío antes. 27 grados. No, 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 te digo. En Estados Unidos, en la Copa América, creo que va a estar más fresco que acá. Nos vamos a enfermar todos. ¿Cómo le va, Arroch? Muy bien, Gustavo. Te voy a abrir el informe con algo de la selección argentina, porque se confirmó lo que te comentaba ayer, que iba a ocurrir en la jornada de hoy. La ampliación, la confirmación de que la lista de buena fe de la Copa América salta de 23 a 26 jugadores, y esto va a abrir el espectro para que algunos que estaban en duda tengan la chance de meterse. Ejemplo, en la defensa, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, que por la lesión de Martínez y por la escasa continuidad de Montiel en el Nottingham Forest están en duda, bueno, ahora tienen más chances de ir esos campeones del mundo. En el medio campo pasa lo mismo con Guido Rodríguez, porque como van a ir dos jugadores por puesto, fíjate que los volantes centrales claramente son... Y le mandamos un abrazo a Escaloni, que cumpleaños hoy. Antes, en otra época, le podíamos mandar un mensajito. Hola, Leonell, feliz cumpleaños. Le decía, gracias. Hoy no sabemos ni qué número tiene y de dónde está nada, pero lo queremos igual. Lo queremos igual y le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños del técnico. Sí, señor. Bueno, ¿qué más? Te decía, Gustavo, que como van a ir dos por puesto y en el medio campo el cinco va a salir de entre Enzo Fernández y Paredes, con Enzo Fernández como mayor candidato para ser titular, Guido Rodríguez tenía chance de quedarse afuera. Bueno, con esto tiene posibilidades de meterse en la lista, al igual que el pibe Facundo Bonanote. Qué bárbaro, ¿no? Cómo cambió todo, porque fíjate que esto se dio por la pandemia y seguimos con los cinco cambios y ahora seguimos con los 26 jugadores en vez de 23. Sí, 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 tal cual. Y para el ataque los que tienen chances de meterse son Garnacho y Dybala. Fíjate que Dybala está en duda porque siempre es un jugador que se mete a último momento por la falta de continuidad, porque las lesiones lo persiguen. Así que eso es lo que hay que contar vinculado con la selección argentina. Si te parece, me meto con River porque este sábado juegan en el Monumental a las 18 contra Belgrano, tratando de continuar con el puntaje ideal, de conseguir nuevamente los tres puntos para tratar de llegar al parate de la Copa América con la mayor cantidad posible de unidades, con un colchón importante, porque River quiere pelear en todos los frentes. Haga retoques, Gustavo de Micheli, no demasiado, pero sí va a hacer retoques porque un poco porque la competencia interna es muy pareja, otro porque quiere dosificar esfuerzos y otro porque el martes que viene River va a jugar un partido que el cuerpo técnico considera muy importante. Contra Temperley, 16 sábados de final de la Copa Argentina en la ciudad de Mendoza. Así que entre los que tienen chances de meterse en el equipo titular están el uruguayo Boseli y en los laterales Herrera y Enzo Díaz van a jugar uno de los dos partidos, o este sábado contra Belgrano o el martes frente a Temperley por la Copa Argentina. Linda la Copa Argentina, ayer qué partidazo. Bien Mitre, eh. Ganó Mitre. Ganó bien Mitre. Ganó Mitre y ganó Almirante que es rival de Boca. Y ganaba 3 a 0. Ganó bien Mitre.